Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video en el canal 88 y estamos aquí en Clash of Clans. Estamos de regreso después de cuatro meses sin haber subido ningún tipo de contenido al canal. Ya sé que es la quinta o sexta vez que regreso en los últimos dos años, pero he estado pues bastante concentrado en mis estudios y muchas veces no me queda mucho tiempo para dedicárselo a YouTube. Me encuentro ya en los últimos semestres de mi carrera, lo que significa pues mayor dificultad en las materias y que pues tenía que hacer mi servicio social y pues eso toma algo de tiempo, ¿no? Quiero pedir antes que nada unas disculpas por descuidar tanto el canal, pero también quiero agradecer a todas las personas que siguen apoyando a pesar de todo esto, ¿no? Siempre pues me ha gustado subir videos a YouTube, no por nada sigo aquí después de casi ocho años, pero creo que la ausencia es justificada, ¿no? Porque pues estoy estudiando para prepararme mejor pensando en el futuro, ¿no? Claro que pues seguiré subiendo contenido, ya sea de Clash of Clans o de cualquier otro juego, porque sé que hay muchas personas que se siguen preocupando por mí y les interesa pues ver mi contenido, ¿no? Les divierte y pues muchas gracias por eso. Este 9 de enero cumplimos ocho años desde que tomé la decisión de subir videos y nunca me imaginé llegar a ese número de suscriptores, ¿no? Siento que pude haber logrado más, pero cosas de la vida no me permitieron dedicarle más tiempo a esto y por eso quiero invitarlos a que revivamos esta comunidad. Compartan pues con sus amigos para que este año pues me quiero promener a subir al menos un video a la semana. No es mucho, pero no sé qué tanto tiempo tenga después de este próximo semestre, ¿no? En la escuela, entonces por eso no quiero prometer tantos. Pero más que nada pues quiero seguir con mi canal de Twitch, que ahí pues es más sencillo porque interactuamos en tiempo real. Podemos platicar los temas que ustedes gusten y jugar diferentes juegos, no solamente Clash of Clans. Además pues en Clash of Clans podemos seguir avanzando en la aldea juntos y muchas cosas más que tengo pensadas, ¿no? Por ejemplo ataques, estrategias, visitar aldeas, todo en directo. Así que si quieren ese tipo de contenido y quieren interactuar más y no esperarse tanto los videos, el link está en la descripción, es de Twitch. Quiero intentar hacer los streams para poder seguir pues haciendo contenido que tanto me ha gustado hacer desde hace tiempo y no quiero abandonarlo así nomás por nomás el canal de YouTube y por eso les invito a Twitch. Ahí nos divertiremos bastante la verdad, a veces sí estamos ahí, escuchamos música o cosas así, podemos hacer lo que sea. Ya entrando en el tema del video, es un resumen tal cual uno de mis directos de Twitch me gustó mucho, en donde estuve mejorando un poco la aldea de TH11. Este logramos demasiadas cosas en tan solo hora y media, pero pues aquí les traigo un resumen de media hora, ¿no? Para que no se traguen la hora y media. No sean tan duros para criticar mi forma de atacar, porque pues estaba usando mouse para atacar, tirar las tropas y todo eso y pues no estoy acostumbrado. Además sí me perdí un poco en el camino que ha tomado el juego, pero ya tengo más conocimiento sobre lo nuevo que han agregado, ¿no? Y también estábamos probando algunas tropas navideñas. No soy muy bueno en diseñar estrategias, así que ya esperarán algunos fails, pero también hay algunos ataques que salieron muy buenos, ¿no? Así que pues disfruten el video. Pues como recordarán en el último stream lo que hicimos fue mejorar nuestros almacenes de Elixir Rosa, que ya es de nivel máximo prácticamente, porque pues eran los únicos que me faltaban. Se me había olvidado subirlos. Once minutitos que faltan para que termine la mejora y pues vamos a estar mejorando. O sea, vamos a ocupar dos constructores y la torre infernal también 50 minutos para que se termine. Entonces yo creo que en este directo sale todo. Y ya que tengamos todos los constructores disponibles, vamos a mejorar las nuevas cosas que podría ser la torre Tesla, la otra torre infernal, digo. Y posiblemente las siguientes mejoras también sean pues defensas, ya sea arqueras o cañones. Son como las que nos faltan. Y yo creo que nos pondremos a mejorar lo más caro, para que lo último nos quede ya lo más baratito. Entonces a lo mejor me pongo a mejorar las torres bombarderas o los controladores estos aéreos. También el rey, como pueden ver, tenemos a nivel 44. Hoy también nos estaremos subiendo a nivel 45. Juegos del clan. Vamos a estar probando las nuevas tropas, entonces vamos a tener que agarrar cosas. Mira, por ejemplo, vamos a agarrar este porque lo trabajo con globos. Creo que ahorita tengo un ejército de globos. Sí, exactamente. Y también tengo de magos y también puedo usar este. O sea, hay varios que podemos usar. Yo creo que voy a agarrar por lo pronto el de globos, que es un ataque que yo creo que lo conseguimos. Una estrella con un globo sencillo. Tenemos que aportar lo más posible en estas recompensas del clan, ya que la última vez no hice mucho. Y vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Cuánto nos queda? Eh... Para 350 galletitas, pues nos faltan... ¿Cuántos nos faltan? Auxilio. No sé, pero nos faltan ahí puntos. No sé cuántas tengo. ¿Cuántas galletas tengo? 250. Tengo una mierda. No me alcanza para nada. Yo quiero comprarme el rey de jengibre o el guantelete gigante. Ah, se terminó de mejorar ya nuestro bárbaro a nivel 8. Lo último que les dije que iba a subir posiblemente eran los esbirros. Ya que es una tropa que también llego a utilizar a veces. Y pues un poquito de mejora que tengan, pues está bastante bien, ¿no? Creo yo. Tres días y medio, no es mucho. La vida aumenta 6. El de por segundo aumentan 4. Pues vamos a mejorarlo. 63.000. No pasa nada. Igual tenemos el elixir oscuro suficiente. Como para mejorar también nuestro rey bárbaro a nivel 45. Que cuesta 76.000. Quito que aquí ya tenemos una gran mejora. Porque pues aumenta la vida. Daño por segundo. El tiempo de recuperación. Pues ya es más largo. Pero pues bueno. Recuperación de salud. Más 130. Bastante bien. Y como... Y para la habilidad. Pues... Ah, no. Esos no son habilidades. Son los de estos. Ah, pero es que no tenían la habilidad de edad. Sí, cierto. Ah, no. Pues ya no sé cómo funcionan los rey bárbaros. Pero bueno. Tenemos esta cosa de mejorar. También quiero mejorar esto. Para que tenga más capacidad. Sé que ahorita no lo tengo lleno. Ni siquiera estoy cerca de llenarlo. Pero pues siempre hay que tener todo al máximo, ¿no? Ah, entonces las habilidades ya se suben por separado. Ya entendí. Ya entendí. Pero bueno. Igual vamos a subir al rey al nivel 45. Porque es importante. Y punto. Miren. Por ejemplo esto. 500.000 de oro. 1100 de elixir rosa. Y 10.000 de elixir oscuro. Bastante bien. Es una aldea abandonada. Creo que nos puede beneficiar bastante. No sé si gastarme la máquina. Creo que no sería lo correcto. Podemos ahorrárnosla. Y... Sí, porque pues no tenemos algo que sea tan fuerte que digamos... Yo creo que atacar por abajo podría ser una buena opción. Acabamos con la gran cincinela y la reina. Y tenemos aparte estas cosas que nos dan recursos, ¿no? De las nuevas galletitas. Pues sí, vamos. Vamos a empezar a limpiar así alrededor. Lanzamos rompemuros. Lanzamos el rey. La reina. El gran cincinela. Lanzamos un mago por acá. Se nos van a ir, pero bueno. Lanzamos por aquí los lanzarrocas. Estos lanzarrocas sí van a entrar. Bien. Lanzamos por aquí una rabia. Para que empiecen con el ataque. Bien. Y vamos a empezar por acá de este lado. No, por acá arriba tal vez. Por este lado. ¿Dónde sale la gran cincinela? Está abajo con uno de estos. Vamos. Ustedes pueden. Globos. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Es una aldea abandonada. No había tanta complicación. Bien, bien, bien. Y listo. El cincinela estuvo a punto de morir. No sé ni dónde está. Ah, murió. Estaba aquí abajo. Al parecer le estaba disparando a la reina. Digo, a la torre de requeraz. Pero bueno. Un 100%. Bastante facilito. Pero yo. Una aldea abandonada. Recuerden que estoy atacando con el mouse. Y eso le agrega algo de dificultad. Porque no es tan preciso mi mouse. A veces se ha doble clic de la nada. Pero bueno. Pretextos nomás. Y ahí está. Botín. 23 copitas. Vamos a ver cuántas copas tenemos. Dos mil cuatrocientos sesenta y uno. Terminamos un desafío. Excelente. Y agarramos el del mago. Otro ciento cincuenta gratis. Gratis, gratis, gratis. Y aquí hemos desbloqueado la siguiente recompensa. Trescientos cincuenta galletitas. Y después tenemos minerales radiantes. Están a punto de mejorarse los almacenes. Y en este caso. Pues ayer. Antier. Estuve probando este ejército. No era tan malo. Nos fue bien. Hasta cierto punto. Con las monta. Con los montacarneros. Una tropa bastante fuerte. Por si no la han visto. Aquí se los muestro. Lo que hace. Pues es como un tipo de montapuercos. Aunque son más rápidos. Y atacan a distancia. Nada más el primer ataque. Pues lo hacen así. Porque hacen como un dash. Rompen el muro. Y llegan directamente con el cañón. Pero atacan a distancia. Y así no. Pueden usarla como en conjunto. Que es lo que yo estaba haciendo. Y me ha servido bastante. En el directo pasado. Pues ahí estuvimos atacando. Y pues salió bastante bien. Mejor de lo que esperaba. Y también. Vamos a estar probando este. El Hengi. El Hengi. O no sé cómo se pronuncia. Es como un mini peca. Pero lo hace como una valquiria. Y restruye todo de una. Lo acabamos de desbloquear apenas. Justamente el directo pasado. Y yo creo que lo podemos probar en este. Vamos a probar primero. Con todo este tipo de tropas. O sea nomás lanzar estas tropas. Y pum. De puro. De full Hengi. No sé qué terminó. A los almacenes. Ya los tenemos a nivel 12. Ya vamos a almacenar muchísimo más. Delixir Rosa. Que se nos está llenando muy rápido. El almacén en estos últimos días. Lo que vamos a hacer. Va a ser continuar con las mejoritas. El Rey Bárbaro. Lo voy a terminar. Lo voy a poner a mejorar. Ya al final del stream. Entonces tenemos que reservar. Un constructor para él. Ese constructor que va a estar reservado. Va a ser el de. La Torre Infernal. Entonces. Ahorita nomás tenemos. Tres constructores disponibles. Podríamos mejorar la siguiente torre. Con. Las dos. Torres Bombarderas. ¿No? Creo yo que podría ser bueno. No nos alcanza para las tres. Ok. Yo creo que va a mejorar las torres Bombarderas de una. A nivel 5. Más 200 de vida. Más 40 al destruirse. Más 8 al daño por segundo. 2.800.000. Aquí estamos mejorando nuestra torre Bombardera a nivel 5. Al igual que la otra. Dirás. ¿Estás seguro que quieres mejorar las dos al mismo tiempo? Pues sí. Igual que si se termina al mismo tiempo. No pasa nada. Ya actualmente. Farmear es bastante sencillo. Entonces. Se puede recuperar fácil ese tipo de recursos. Para tener almacén lleno. Cuando se terminen esas dos mejoras. ¿No? Entonces vamos a mejorar la otra también. Ahí está. Nos queda un constructor disponible. Que sería para la Torre Infernal. Pero no nos alcanza. A lo mejor en unos cuantos ataques ya la tendremos. A mandar un mensaje. Ah no. Registro de ataque mío. 6 minutos. Mira. Ya se borraron la repetición de la última vez. Vean. Botines de 1.900.000 por ahí. 1.900.000. 900.000. 800.000. Bastante bien nos fue la vez pasada. Uh. También tenemos esto. No lo había checado. Este. Este. Este modo de juego me gusta mucho. Ahorita están atacando. No sé si atacar de una vez. O esperar un poquito más. Bueno. Ya que termine el PFRBN. Sus ataques. Atacaré. No atacar las salidas más difíciles. Pero no sé. No sé que tan bien sea atacarlas. Mira. Voy a atacar a esta aldea. No sé cómo me vaya a ir. Soy malo. Estoy atacando con un mouse. No estoy atacando con el touch del celular. Entonces no estoy nada acostumbrado. Fue la última. La única forma que encontré. Como para transmitir Clash of Clans así. ¿No? Entonces. Pues creo que podría ser. Un ataque desastroso. Podría ser un buen ataque. No tengo ni la menor idea que puede ser. Yo creo que voy a atacar por este lado. Sí. ¿Qué más da? O por acá. No. Por acá. No. Es que no sé. No. Por acá. No. Sí. Por aquí. Dos mil años más tarde. Sí. Aquí. Para destruir estas cosas. Que me pueden dañar bastante. A los. Monta carneros. Que no sé si son femeninos o son hombres. No sé. Ah. Qué auxilio. Vamos a lanzar esto. Vamos a empezar a destruir defensas aquí al lado. Para que no se nos desvíen. Me traje bastantes. Este. Rompemuros. Porque. Anteriormente no tenía tantos. ¿Cómo se dice? No bro. No puedo creerlo. Entren. No manches. No entraron. Qué inútiles son. Pero bueno. Vamos a empezar a atacar con esto. Vamos. 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 Creo que no va. Vamos a congelar esto ya. Ay. No manches. Bueno. Igual creo que va a ser 100%. Pues sí, sí, fue en 100%. Están muy chetadas esta tropa ahí. A pesar de que ataque es una mierda. Porque los lanzarrocas se me fueron para otro lado. No quería. A pesar de eso. Pues la verdad las tropas son muy fuertes. Entonces pues. Se aseguran bastante porcentaje. Esta vez va a ser un 100%. Pues bien. Más copas para nosotros. Que queremos llegar a Liga Campeones. Nos faltan como 100 copas. 150 copas por ahí. Y ya con esto nos faltan menos. Hurra. Y así vamos farmeando bastantes recursos. Y vamos a ver aquí esto. Completamos otro desafío. Ya 300 puntitos. Reúne 400.000 exigres en batallas de multijugador. Que es lo que normalmente hacemos. Vamos a escogerlo. Y después agarramos el de la reina. Otro más. Para la colección. Y aquí. No sé si pueda mejorar así nomás. De golpe. Si mejoro. ¿Qué pasa? Yo creo que podría mejorar este. O este. ¿Cómo los mejoro? ¿No me lo doy aquí en mejorar? Bárbaro. Títer de nivel 7. Oye, lo tiramos a nivel 7 automáticamente. Mira. Yo voy a mejorar este. A ver qué pasa. Aumenta 75. Aumento de DPS. Más 6. ¿Y este de acá qué hace? Más 50. Más 95. ¿Y este cuánto mejora? Un segundo. Voy a mejorar este. Nivel 8. A ver. Ahora voy a mejorar este. Un segundo más la habilidad. Un aldea de un millón. ¿Dónde están las aldeas de un millón? Ya nos tardamos. Mira. Esto es lo mejor que me ha salido. Voy a atacar esto. Ya me harté. Ah. Aldea medio abandonada. Pero no está abandonada. El gale ya está arriba. Nos puede fusilar a lo mejor a los genjis estos. Pero se ven potentes. Mira. Vamos a ver qué hacen. Bro. Destruyen todo de una. Cookie. Cookie. Vamos con todo. Dale. Entren. Con todo. Vamos. Con todo al centro. Bro. No duran nada. Es que creo. Que si los pones juntos. No sirven. Siento yo. Que si los pones juntos. No sirven. Es la primera vez que los probamos. Siento que si juntos. No sirven. Siento que a lo mejor separándolos. Y se vayan en grupitos. Puede ser muchísimo mejor. Porque pues. Si son. Si uno solo destruye una estructura. Así. Nomás girando. Pues imagínate. Echar 20. Pues no te van a rendir nunca. ¿No? Entonces vamos a tratar de hacer una estrategia ahí. Que trate de. De separarlos. Ahorita nomás atacamos full. Para ver cómo funcionaban. Pero podemos hacer una estrategia ahí. A ver dónde los echamos. Y así. Pero bueno. Ahorita voy a tratar de farmear lo más que se pueda. Con los reyes. Y ya. Lo que me importa es el botín. La reina. No reina. No te pongas a pegarle al muro. El mini peca es god. Y eso que lo tengo nivel 4. ¿A poco sí se puede subir de nivel? ¿Dónde? Yo quiero subirlo de nivel. Bueno. No fue mal botín. Pero completamos el desafío. Que es lo importante. 410.000. Por 10.000. Nos quedábamos fuera. ¿Qué más otro tenemos? El de la reina. Lo voy a agarrar. A ver. Ejército que nos podría funcionar. A lo mejor. Si quitamos 10 de estos. Y hacemos. Entrar con esto. 15. Dejamos 15. Tenemos que buscar cómo separarlos. Mira. Vamos a probar esto. Si nos sirve. Bueno. Y los hechizos. Creo que están bien. Saltos. Para que entren los mini pecas. Las rabias. Creo que también están bien. Quitaría las congelaciones. Tal vez. No. Las congelaciones. Si me sirvieron bastante. A lo mejor una curación. Buscamos los millonacos. Y ocupamos matar a una reina. Nivel 10 mínimo. Mira. Esta aldea tiene bastante botín. Mejor encontrar otra aldea más millonaria. Ya no me están saliendo. Pero creo que esta aldea puede ser un. 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 Algo bueno. Lo bueno es que tiene. Torres. Infernales. De un solo objetivo. Eso es bueno. No me digas que si llega. Que perro asco. Ábrale. Bien. No. Se volvieron a desviar. Que perro asco. Vamos chavales. Se puede. Se puede. Se puede. Vamos chavales. Bien. Se puede. Suponemos que nos quedó. El dragón vivo. Nos puede servir bastante ¿Esa es la reina? ¿Es el rey edad? Ah bueno es el rey, no pasa nada Me daría más miedo a la reina Pero bueno, si todo sale bien Y avanzan rápido, esto es un 100% No salió como yo esperaba Se nos dificultó un poquito más el ataque Pero porque no encuentro la forma En que los lanzarrocas se entrin No sé cómo, es que yo Siento que llevo poquitos magos Si llevaría más magos a lo mejor no pasaría eso A lo mejor quito de estas Y yo más magos, siento yo Porque es lo que se me está dificultando Hacer que los lanzarrocas entren porque se me desvían muy fácil Y los héroes también Si entraran, todo sería muchísimo más sencillo Pero bueno, 100%, 26 copitas Está bastante bien Y tenemos otro desafío completado Ya tenemos ahí 600 puntotes ¿Qué otro desafío podemos agarrar? ¿Destruir 150 estructuras en materia de montejugador? Puede ser eso Y creo que es la única factible que tenemos ahorita Así rápida Entonces vamos a empezar esa Mira, voy a quitar esto y voy a meter más magos Porque sí me hacen falta los magos Mira, si voy a estar atacando A lo mejor quito un rompemuro Quito un mago y meto otro lanzarrocas Creo yo que con eso podría funcionar muchísimo mejor A ver, vamos a probar ahora este ataque Salen en la aldea como un botín Pero no me gustan O sea, esta aldea la puede atracar La puede atracar Pues sí, atracar La vas a robar Pero no sé, el botín no me convence He encontrado mejores Por probar el ejército Podríamos intentarlo Mira, así Lanzamos este Y ahora sí lanzamos esto Bien, ahora sí entraron Gracias No Se fueron otra vez No, Dios mío Ya me rindo Vámonos En serio Fue un cagadero Un cagadero Gané porque Nomás porque las ropas son fuertes Tengo que echar los de estas mierdas Más antes Junto con lanzarrocas prácticamente Ni siquiera sé ni por qué llevaría lanzarrocas Más magos 12 magos Y puros de estos ya Bien, se acabó Vámonos 2 1 Pririn Ya no hay más, ¿verdad? No, ya no hay más Qué bueno Uff Nivel 5 La siguiente torre infernal A nivel 5 Queen Walk Hago un Queen Walk ¿Puede ser que haga un Queen Walk, eh? ¿Y si lo probamos? Vamos a mejorar esto Más 300 de vida Más 200 de daño Ahí está Esta aldea puede ser Nada más que está todo separado Y no me gusta Porque traigo los montacorneros Y cosas separadas Pueden ser buenas Es que traigo Queen Walk Y al tener Queen Walk Y estar todo afuera Se me hace complicado Porque todo me va a atacar Ah no, no traigo Queen Walk Todavía no traigo Si es cierto No, no me gustan estas aldeas Voy a atacar a esta Ya, lo que sea Aquí también se me desvían Seguido los lanzarrocas Así que No tenemos defensas aquí Que no te desesperes Simplemente lanza el gole Que lo tanquee al Al de este Y lanzamos esto por aquí Lanzamos un rompemuros Y lanzamos esto Lanzamos Rey Reina Gran Sentinela Y lanza rocas Bien, que se vean Dos para allá Y dos para acá Bien, está bien Vamos bros Creo que no va a ser 100% O sea Si nos sirvieron Las montacarneras Pero Siento que lo pudimos Haber hecho mejor Pero igual Tenemos habilidad El rey Tenemos el dragón Este eléctrico Listo Queremos A una aldea Sí A ver ahora Que saliera algo bueno Aunque es una aldea abierta No nos van a funcionar Tanto los mini pecas Tiene el ballestras Al lado Es lo malo Va a estar dificilón Se puede Se puede Le avienté dos Le avienté dos Dios mío Cuando no es una cosa Es otra Dios mío No Dios mío No, es que no es usarlos Vamos, tú, dragón, bien No manches, en serio Justamente salió de ahí una cochinada de esas No, todo mal Todo mal, todo mal, todo mal Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal No, esas minipecas valen mierda No, las voy a usar, prefiero los montacorneros Desbloqueamos a los hechizos estos feos Bolsa de acaros glaciales Prefiero montacorneros ¿Algún desafío que esté a punto de cumplir? Ah, este Se puede, se puede llegar al libro de héroes en este caso Pero bueno, lo importante es esto 2578 copas Una victoria de 22 copitas Y estaremos subiendo a Liga Maestros Vamos a regresar a Liga Maestros de nuevo Algo que no conseguí desde hace como dos años Tenemos ejército ya hecho Vamos montacorneros Ustedes no me van a decepcionar como los minipecas Es que a lo mejor los minipecas no es llevar muchos Nomás es llevar dos, tres Creo que esto podría funcionar muchísimo mejor Porque Minipecas, nomás Unos cuantos Porque son muy destrozadores 22 copitas Exactas Y la ganamos No es mal botín Vamos a atacarla Quiero ver dónde podemos atacar Yo creo que por la parte de abajo Por la parte de arriba Para matar a la Liga de Artillería Puede ser Que también puede ser por aquí al lado Para atacar con esto Vamos a probar aquí al lado Bien 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 No va a ser el 100% que esperábamos Pero Creo que funcionó muchísimo mejor este ataque Que los anteriores O sí Puede ser el 100% que esperamos Puede ser, eh Faltan pocas defensas No tan poderosas Esta si la canga Bien 100% Bien 100% va a ser Me gustó más este ataque Si nos Nos pudimos haber administrado mejor Nos pudimos haber administrado mejor En el caso de De los hechizos Pudimos haberlos echado mejor Las tropas creo que quedaron bastante bien La mitad de montacarneros acá La mitad de otros acá Fue bastante bien Me gustó este ataque Sinceramente Nada más El caso del tiempo Puede ser El problema Lo dudo mucho Porque si traemos bastantes tropas La reina El gracias de la que brunca muros Creo que puede ser bien Mira Ahorita El gracias de la que se encarga del almacén Lo voy a pegándole poco a poco Bro Es que ¿Qué estás haciendo? Bueno El montacarnero está pegando No pasa nada Ya hacemos el 100% 22 copitas Quedamos exactamente En la liga Maestros ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Listo Así es gente 32 copitas Hemos Llegado A liga maestros De nuevo Aquí está Completamos desafío Vamos primero a eso 50 puntitos Que no está nada mal Llegamos a los 1000 Poco a poco Vamos a ver Qué otro desafío Podemos agarrar Este Consigue 300% De destrucción En bagnismos del jugador 600 puntotes También otra cosa Que acabamos de conseguir Puntitos Del juego del clan Completamos el pase Y tenemos nuestro libro de héroes Que no lo podemos gastar Pero antes de mostrar Lo importante Que tenemos aquí arriba A la izquierda Vamos directamente al rey Nivel 45 Nuestro rey A nivel 45 Ahí lo tenemos Nivel 45 En un instante Reclamamos Y aquí Enseñamos La victoria Maestros 3 Gente Llegamos a liga maestros 2600 copitas Exactas 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 Aquí está 2600 copas Exactas Liga maestros Hemos vuelto Ahí está Gente Para los que duraron Lo tenemos Y creo que hemos conseguido Todo lo que pudimos conseguir En este video En este stream Digo Me falta algo Por mejorar Un constructor Por utilizar Antes de irnos Creo que Vamos a No está bien así Vamos a dejar algo mejorando No sé si sea un héroe Lo más probable es que sí Porque ya tenemos al rey Y la reina 45 Que toca ahora Subir el gran centinela A nivel 15 Entonces Gran centinela Por favor 3.400.000 Al nivel 13 Más 25 de vida Más 4 de daño por segundo Son 2 días Nada Casi nada 3.400.000 Vamos perfecto Próximamente Ayuntamiento 12 Igual Posiblemente este stream Lo habré subido en video Me gustó mucho Un resumen completo Ahí disculpen Si no a lo mejor No le dediqué el tiempo Necesario al video Pero literalmente Una hora y media Nos tomó hacer esto Era mejor se lo hacía en stream Recuerden Si no quieren perderse Ningún stream Pásense a mi canal La Hora de 88 Está en la descripción De Twitch Así que pues Muchas gracias Nos despedimos de este video Con esta gran victoria Con estos grandes objetivos Hemos conseguido todo lo Muchas gracias por ver el video Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.